Bueno, se terminó el remate de Néstor Hugo Fuentes, remate cumpleaños. Ricardo, un remate muy ágil y cuando apareció la hacienda de buena calidad, cuando apareció el plazo, apareció la plata muy por arriba de los normales. Yo te diría que apareció Fuentes, y te cogo con el martillo. Pero así, muy buena hacienda, muy buena calidad, los precios yo pienso que son buenos para los invernadores, está subiendo un poquito, pero está subiendo. Y bueno, pudimos hacer algo bastante bueno, así que seguiremos acá con el amigo ahora para el lado de Vitorica, a ver si podemos comprar. ¿Le apuntaste al ternero liviano? Sí, sí, aparte ando con un amigo que, viste, es medio pijotero y yo lo ayudaba un poco para que ponga un pango más. Pero sí, sí, lo que pasa es que es la inversión, hoy por hoy tiene que ser una inversión más chica del ternero pesado, o sea que son valores de 4.700, 4.800 pesos, con gasto y flete, a nosotros nos queda 400 kilómetros, se encarece un poco. Así que hay que apuntarle un poco a los números más chicos. Bueno, y junto con nosotros, uno de Río Cuarto, pero ahora con Campos Justo de Arac, bueno, Botero, Justo de Arac, en la provincia de San Luis, ¿qué mercadería viniste a comprar? Ternero chico, para el próximo año, así que estábamos apuntando a esos terneros livianos, 140 kilos. ¿Una recría o algo en el fildor? No, es una recría de un año, después de terminación en filo. Después apuntamos a los chicos, que Ricardo quería que compre cualquier cosa, pero es que entiendo no hacerle caso nada más eso. ¿Apuntás a una raza definida o te sirve el careta? ¿O cualquiera de las razas británicas por ahí va para el movimiento que están haciendo ustedes? No, apuntamos mucho a la verdinanga. El careta también anda, pero básicamente lo que tratamos de comprar es todo verdinanga. ¿Dónde está el campo donde están recriando? En el sur de Justo de Arac, a 30 kilómetros, así que es límite con Córdoba. Bueno, felicitaciones, y nos encontramos en otro cumpleaños o en otro remate de Fuentes. Bueno, sí, la verdad que sí, el próximo asado creo que te toca a vos, andamos de ayer juntos, y bueno, te esperamos ver en Vitorica ahora, la semana que viene. Gracias. Gracias.